Desde hace cuanto no escuchas algo acerca de Dragon Ball The Breakers, posiblemente hasta que hayas entrado a este video, pues resulta que este videojuego es la oveja negra de los juegos de Dragon Ball actuales. Pues resulta que su concepto fue bastante interesante al principio, pero por algunas malas prácticas que hablaremos en el futuro, pues este se quedó en decadencia. Y ya, como este juego va a cumplir un año, decidí lanzarle un pequeño guiño, un pequeño regalo, ya que bueno, nadie lo quiere, así que bueno, vamos a darle. Dragon Ball The Breakers está en decadencia, y sí, sé que no es ninguna sorpresa, pues incluso este videojuego trata de rascar un poco de reconocimiento de sus hermanos mayores, como Dragon Ball Legends, Dragon Ball Dokkan y Dragon Ball Xenover, haciendo que estos participen en su evento especial de aniversario. Como compartiendo información especial acerca de estos juegos, pero obviamente primero ver lo que traiga The Breakers. Así que sí, el desespero se huele hasta acá. Primero vamos a comenzar con el gameplay, que en esta ocasión tenemos dos modalidades, como el Raider y como los civiles o mortales. Que bueno, obviamente es más divertido ser el Raider que el civil, pero bueno, empecemos. Como el civil debemos rescatar a los otros civiles y ayudarnos entre nosotros, y simplemente sobrevivir a la masacre del Raider. Simplemente ese es el concepto más básico, pero también tenemos otras cosas. Como reunir las esferas del dragón, reunir las llaves del tiempo para ganar el asalto, o simplemente transformándonos en algún personaje de la saga original para derrotar al Raider. Simplemente sobrevivir hasta el último tiempo para escapar en una máquina del tiempo de emergencia. Y si no quieres jugar con tu avatar normal, puedes escoger algún personaje icónico, como por ejemplo Bulma y Oolong. Estos con sus habilidades especiales, por ejemplo Oolong puede transformarse en objetos cotidianos del día y así burlar al Raider. Y en resumen, eso sería casi todo por parte de los mortales. Ahora vamos con los Raiders, que es la parte, pues bueno, que casi no te toca en el juego. Porque sí, hay un porcentaje bastante bajo de que te toque ser el Raider en el primer asalto, ya que este es muy bajo, pero si sigues jugando como el civil, podrás ser el Raider con un mayor porcentaje. Y el gameplay es el siguiente, simplemente iniciarás en alguna parte alejada de los civiles, que son jugadores, y tú tendrás que encargarte de los NPCs. Aniquilando NPCs, tú podrás subir de nivel o de transformación. Por ejemplo, si eres Freezer, pasarás de tu primera forma a tu segunda forma, y lo mismo pasa con Cell y Boo. Mientras más NPCs o civiles tú aniquiles, tu personaje se transformará mucho más rápido. Este mejorando sus habilidades y también capacidades para destrozar el terreno, ya que una habilidad es destrozar alguna parte del mapa en cierto tiempo de la partida, haciéndolo mucho más tenso. Y el objetivo final es eliminar a los últimos 7 civiles de la partida, o sea, a los jugadores. Sobre la mesa todo está bien, pero ahora vamos con los problemas. Y primero quiero empezar con el problema más grande, que sería que es de paga. Simplemente esto lo hace que sea un juego no muy atractivo por los otros aspectos que voy a nombrar, que es bastante repetitivo. Pues resulta que después de unas 3 o 4 partidas, tú te vas a aburrir bastante, y mucho más si no tienes algún amigo. El juego te incita a que consigas skins, monedas y hagas algunas mejoras, o que hagas summons, invocaciones. ¿Cómo? ¿En serio me metes invocaciones en un juego de paga? Pues sí, el siguiente punto son las invocaciones. Pues resulta que tú tienes que gastar o jugar mucho para recolectar estos poderes, como por ejemplo el Kamehameha o habilidades. Esto se me hace bastante raro, ya que es un juego de paga que te debería incluir todo. Es una manera muy absurda de alargar el gameplay. O sea, en Dragon Ball Legends nosotros tenemos invocaciones, pero el juego es totalmente gratis. Y mira, en Dragon Ball The Breakers tienes que pagar y también esforzarte para recolectar habilidades o personajes. Eso no me parece nada bien. O sea, literalmente tiene cosas de un juego free to play, pero siendo literalmente de paga. Tiene skins como Fortnite, por ejemplo. Tiene como accesorios, tiene muchas cosas que lo hacen un juego free to play, pero a ojos esto no lo es. Además de que su jugabilidad es bastante simple y pienso que las summons y el resto de cosas lo hace algo bastante extraño. Esto me recuerda al caso de Crash Team Rumble, que es un juego parecido a este, ya que le pasa exactamente lo mismo. Es un report de Crash Bandicoot 4. Y este videojuego es un report de Dragon Ball Xenoverse 2. O sea, literalmente tiene los mismos diseños, los mismos gráficos. Y la verdad que no se ve atractivo pagar una cantidad de dinero para un port con mecánicas nuevas. Y nuevas entre comillas, ya que se parece al juego de Viernes 13. Es que literal esto podría ser un perfecto DLC para Dragon Ball Xenoverse 2. Pero, ¿habrá otra razón por la cual este juego haya fracasado? Pues sí, se centra solo en el multijugador masivo. Y ya saben que los videojuegos multijugador masivos se tienen que actualizar constantemente. Así es, como por ejemplo Fortnite que es un juego free to play. Y pues, este videojuego lo ha hecho bien. Pues ha recibido algunas actualizaciones, metiendo a nuevos personajes y cosas. Pero, como te digo, tiene aires de un free to play. Haciendo que se tenga que actualizar constantemente para que los jugadores no se duerman. Digo, no se vayan del juego. Por ahora tienen 3 temporadas. La primera donde nos introducieron a Cell, Freezer y Majin Buu. O sea, los personajes principales. En la segunda temporada nos introducieron a Nappa y Vegeta junto al Saibaman. Larga vida al Saibaman. Donde al final Vegeta se transformaba en Usaru. Algo bastante genial. Y en la tercera temporada nos incluyeron a las fuerzas especiales Ginyu. Sí, literalmente tendremos la oportunidad de jugar con todos durante una partida llegando hasta Ginyu. Y recientemente dieron spoilers. Porque sí, ya eran spoilers de su propio programa especial. Pues resulta que el gran oponente de esta siguiente temporada sería Broly. Donde también podríamos jugar con Mr. Satan. Y al parecer con Gogeta Blue. Pienso que sí le están dando esfuerzo. Pero realmente no vale mucho la pena. Ya que simplemente siento que este juego obtendría más ingresos siendo free to play. Pienso yo. O sea, sé que no hay que desvalorar todo lo que están haciendo. Porque realmente es bastante. Al último, pues sí, es un juego totalmente nuevo. Que viene del Xenover. Sí, eso es verdad. Pero siento que podría tener mucho más futuro siendo free to play. Por ejemplo, mira el caso de Fall Guys. Este, pues resulta que se volvió algo más popular al hacerse free to play. Y conociendo a los de Bandai. Este no le harán un visto bueno para que este sea totalmente gratis. Porque sí, a Bandai le costó mucho. Y no quiere tener pérdidas. Incluso sabiendo que esto le podría beneficiar de más. Esperemos que en ese stream especial hagan algo. Algo que incite a la gente a jugar. Ojalá que sea volverlo gratis. Pero bueno gente, espero que les haya gustado este video. Dejen su like si es así. Y díganme si quieren más videos de juegos de Dragon Ball en general. Ahora sí, nos vemos en el siguiente con más. Va gente, vamos a saludar a los miembros del canal. Y gente, ya saben que me encantaría saludarlos de manera directa. En plan, nombrando sus nombres. Evidentemente no, pues que vas a nombrar más. Pues sí, tal y cual. Así que simplemente no puedo. Porque son demasiados chicos. Y nombrándolos literalmente me demoro como dos minutos. Y no quiero que la gente se esté tragando dos minutos de anuncios. Así que bueno, están aquí en pantalla gente. Pero sí puedo saludar a los que son más pocos en una categoría. O sea, que puedo saludar a Team Max, Santiago Enrique, Sony Pro, Tiziano Tomás, Santiago Valentín y Aguineo. Así que gente, ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Con más.